Le voy a pedir al equipo que nos agrade porque precisamente Kamala Harris hizo una llamada a elegir entre la libertad y el caos al decir que bueno, pues eso es a lo que se enfrentaría el pueblo de los Estados Unidos al caos en caso de elegir a Donald Trump. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.